Estamos viéndonos Paraguay Paraguay ¿Estás grabando? ¡Claro! Dale loco habla Sí, mi gente que lo quiero La aventura de Chilliwili, papá ¿Estamos en donde? Estamos de aquí en Hawái Con la mosca andándonos por un lado Como ustedes pueden ver, el clima está soleado Hay gente de aquí en Hawái Aquí nos bañamos como 12 horas Pero las monjas están que nos atacan Estamos pegajosos En esta programación de Chilliwili y papayo Este es un semestre especial de las floqueras que va a pasar esta semana Bueno, esos 4 días En el fin de semana De Hawái Este, que hay este conectado y verás ¿Qué pasó, Will? ¿Qué pasó, Will? Will, vete para acá ¡Va! 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 Estamos en... ¡Ay! Nos mojamos para la piña Estamos en... Voy a probar el 4 Estaba ahí metida por allá Por todas las desgracias ¡Lulú! ¡Ya, ya, ya! ¡Sal, mamá huevo! ¿Por qué te vas a bañar? Ya yo me estoy bañando Me estoy quitando el jabón ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Oye! ¡Ay, loco! ¡Dale! ¡Pero, sal! ¡Gal! ¡Primate una po... ¡Déjame salir! ¡Y dale! ¡Fuera suaya! Hola Estamos aquí esperando a third world que termina El tercer mundo El tercer mundo ¡Peluca! ¡Qué güey estás hablando con mi mamá! Aloha ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Hagan algo! ¡Sáquense una teta! ¡Una vaina! Aquí estamos en Hawái grabando a... ¡No! DrELL World ¡¿Qué me retrasa la segunda vez! ¡Cuándo se ponen los dos! ¡Cuándo se ponen sus manos! ¡Cuándo se ponen a la derecha o derecha, ¡Nos se ponen con él! ¡Cuándo se ponen! ¡Vámonos y a cadavia! ¡Vámonos y a cada día! ¡Gordos de nuevo? ¡No agar Kalo Núñan! ¡No agar Kalo Nú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!